A ver, a ver, ¿qué pasó? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? 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 en pareja pero hasta ahora hermano ha valido completamente la pena y bien todo esto nos llevaba al men event de la noche al blood and guts bien yo tengo que decir algo el combate estuvo bueno digno de llamarse blood and guts john moxley estaba en su patio de juego se le metió el chip de gcw este dijo me mato los mató a todos pero aquí algo va a pasar aquí algo bien cabrón va a pasar cota y buchi también estuvo dando lo máximo pero se le nota el óxido hay que aceptarlo hace años que cota y buchi un año y tanto que no lucha regularmente y se nota y se nota este combate de blood and guts se trató de construir la rivalidad de claudio castagnoli compact de eso se trató esa relación entre ellos de que uno se golpeaba equivocadamente de que siempre andaban peleando pack se cabrea se sale del cuadrilátero se va esto fue porque ya estaba molesto con claudio por esos golpes que se daban al final se termina confirmando la lucha en dead before dishonor entre claudio castagnoli pack por el campeonato de ring of honor ok lo que yo debo criticar aquí no ha sido la mejor y esto hay que dejarlo claro no ha sido la mejor blood and guts que yo he visto yo me quedo con la del año pasado pero estuvo buena estuvo entretenida desordenada por momento pero creo que es un desorden entendible por la cantidad de luchadores que había por la cantidad de spot que se planearon lo utilizaron muy bien que si el vidrio que si las mesas que si la cama de fakir que si las tachuelas lloviendo creo que utilizaron todo hasta el tenedor de john moxley lo utilizaron muy bien buen uso de la sangre en john moxley y willard juta ahora si es un buen uso porque la estipulación lo justificaba ok y john moxley dejó claro que él iba a sangrar en esta lucha y está bien porque en esta si se necesitaba ya hubiera sido demasiado gracioso que no sangrar en esta bien lo que yo debo criticar y esto no tiene nada que ver lamentablemente con los luchadores muchas veces en aw y eso también es la debilidad más grande de esta compañía es que el esfuerzo y el trabajo de los luchadores se ve opacado por un mal trabajo de producción porque hay que decirlo la persona encargada de los cambios de cámara el digamos director de cámara brother yo lo mando a la chingada pero inmediatamente se queda sin trabajo ayer mismo después del combate yo lo hubiera mandado por un tubo hermano no me trabajas más porque parecía que el director de cámara era un niño de 10 años la cantidad de spot en directo que nos perdimos por los pésimos cambios de ángulo en ese momento yo no puedo creer que en tres años y medio tony can no haya podido contratar a un jefe de cámaras que valga la pena siempre sucede en el blood and god donde chris jericho cayó en lo que era la tarima también fue criticado porque por un mal ángulo se vio mal el spot por un mal ángulo de cámara pero es que ayer se excedieron los spots no los pusieron cuando taquechita se fue de cuadrilátero lo pusieron de lejos porque estaban enfocados en otro spot la gente se preguntaba qué rayos está pasando el final todo el mundo quedó en trágido porque nadie vio a willer yuta rendirse pero porque pararon la lucha si willer yuta no se ha rendido porque quedó inconsciente qué carajo pasó después los mismos comentaristas tuvieron que decir que jon moxley fue el que se había rendido para salvar a willer yuta lo el spot más importante de todo el combate que eso era lo que daba a entender que jon moxley quería su compañero tal vez daba a entender un paso del bcc al lado de los face un cambio en jon moxley no lo enfocaste por dios yo yo tony cam brother me hubiera imputado pero nivel dios porque era lo más importante de todo el combate y no lo enfocaste al final tuvimos que ver por los comentaristas de que jon moxley fue el que se rindió y como dije todo esto puede llevar a que el bcc o lo que queda del bcc se cambie a face era entendible que the elite se llevara la victoria porque no era básicamente el bcc takeshita no era del bcc pack no era del bcc entonces digo no era formalmente el blackpool combat club así que no se podía hacer nada the elite se tenía que llevar la victoria vuelvo y lo repito un combate muy bueno muy entretenido utilizaron perfectamente la estipulación pero cagado por la producción del de de cámaras esto no fue la producción del combate fue la producción de cámaras malísima 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 yo insisto no ha sido el mejor blood and guts pero valió la pena muy buen desempeño y muy buen desempeño para los que estuvieron ahí me encantó el sacrificio de kenny omega recibiendo castigo como loco un mvp podría ser podría ser el mismo jon moxley que se dio de todo y éste dijo estamos hoy en el gcw y vamos a hacer lo que podamos muy bien que hayan sacado la rivalidad de paz y de claudio para ring of honor me encantó créame un combate muy bueno si hubiera tenido una producción de combate excelente si hubiera tenido y lo voy a decir una producción de cámaras como la tiene doble doble y estaríamos hablando de uno de los mejores blotando o del mejor blotando porque ustedes no lo crean los ángulos la cámara los cambios influyen mucho en lo que un televidente y lastimosamente no se pudo pero aún así para mí fue un gran combate muy bueno felicidades a the golden elite ojalá cota y buchi se queden a w y empieza a agarrar ritmo otra vez porque cuando este tipo agarre ritmo hermano agarrense así terminaba este show especial muy bueno muy completo buen tiempo para lo que fue el blood and god para mí el episodio completo sería un 8 y medio 8.5 lo cual para mí es bastante bueno pero en fin me encantaría conocer su opinión respecto al blood and god como lo vivieron que les pareció fue el mejor de la historia no lo fue deme aquí su opinión sincera sobre este combate y sobre el show en general nos vemos una próxima oportunidad recuerden que el wrestling ninguna verdad es absoluta le mando un saludo y un abrazo a todos hasta la próxima se les pide que mande deseándoles buena buena suerte y buena salud